El tenor, Carlo Roberto Sosa, los invita a su programa, Respirando el Arte. Disfrútenlo. El fondo de los anes despertó, con la luz de un feliz amanecer. La luz de un feliz amanecer. Serrano, cuéntame. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Roberto, por la invitación. Y bueno, nada, acá para conversar un poquito de la vida. Katy, es otro que hemos visto bastantes producciones, televisión, teatros, a tu persona. Cuéntanos, ¿cuándo, Katy, por ejemplo, ese momento especial, cuando viste en el teatro, en la televisión, un actor o una actriz, que tú dijiste, caramba, esto me encanta, este actor o esta actriz. ¿Tienes algún estereotipo de uno de estos actores? A ver, lo que pasa es que son demasiados, ¿no? Son demasiados, o sea, así la que más me inspira, más que otra cosa. Lo podría yo llamar inspiración es Meryl Streep. Meryl Streep. O sea, desde siempre ha sido la actriz que me parece un paradigma, ¿ya? A seguir. Y yo siempre, antes, lo decía mucho, yo decía, ella es como uno de esos edificios que tiene 100 pisos, un rascacielos, y que yo voy a intentar toda mi vida estirarme, estirarme, ir creciendo piso a piso. Nunca voy a llegar porque es tan grande esa mujer. Pero es como esa inspiración, ¿no? Que te hace ser cada día mejor, de investigar más, trabajar más, buscar más, cómo ser más orgánica, más natural, más fluida, qué sé yo. Claro. Pero también, bueno, hay otros. Yo nací en Venezuela, entonces cuando yo era chica había una televisión en Venezuela muy buena a nivel de telenovelas. Me acuerdo cuando yo era chica que había unas actrices que una era Marina Baura y otra era, se llamaba Doris Wells, en televisión, que eran excelentes. Eran telenovelas con un gran nivel de actoral, un gran nivel de producción, que se distancian mucho de lo que vemos hoy, ¿no? La televisión como que se ha ido desvirtuando en ese sentido. En eso sí tienes mucha razón. Cuando era chica, esas, esas me gustaban mucho y luego había una en Venezuela que también hizo televisión después en teatro, ya cuando ya conocí lo que era el teatro que se llama Flor Núñez en Caracas, que yo la vi en teatro y dije ¡guau! Pero hay muchas, hay muchas, ¿no? Claro. Hay muchas actrices, actores que te inspiran, que tú dices ¡ay, eso es arte, ¿no? Y en Rusia, actores maravillosos, actrices, niveles enormes. Así es, así es. Y, pero dime, ¿desde cuándo acá en el Perú? Cuéntanos tu travesía. ¡Ay, es larguísima! Te la resumo. Te la, me la resumes. A ver, yo, yo nací en Venezuela, pero yo nací en provincia, en el estado Táchira, que hoy día es muy famoso en internet porque estamos haciéndole un frente, ya saben a quién. Y yo descubrí el teatro de una forma casual porque yo era más deportista, tocaba mandolina, este, hacía judo, básquet, era, fui deportista hasta los 16 más o menos, más deportista, o sea, le metía más al deporte, pero me gustaba tocar mandolina con la estudiantina, me gustaba el público, me gustaba estar en actos culturales, qué sé yo. Y yo descubro el teatro de una forma muy casual porque voy a hacer un encargo con mi hermana y entramos a una radio, a una estación de radio, y en el, en el, que quedaba dentro de otros espacios comunes con otra gente, y había un tabladillo con una casita de madera, y este, mi hermana iba a llevarle un encargo al hermano de una amiga suya, y había un señor con una barba blanca, larga, y entonces, este, dijeron Miguel, y el señor se voltea y se levanta, se baja la barba, y yo me dije, estaba ensayando una obra de teatro, ¿no?, de la ciudad. Entonces, en ese momento yo dije, yo quiero hacer eso, esa transformación, ¿ya? Eso fue lo que me llamó la atención. Entonces, bueno, después de una historia muy larga, porque tenía 16 años, cuando yo terminé el colegio convencí a mi mamá, las chantajeé, chantajeé a la familia, qué sé yo, hasta que logré que me dejaran ir a estudiar a Caracas, a la capital, a vivir sola. Yo voy y estudio teatro en la Juana Azujo, en la Escuela Superior de Arte Dramático. Me gradué a los dos años, hice todo muy rápido, trabajaba, estudiaba, qué sé yo. Hacía muchas cosas, me gradué y comencé a trabajar en teatro y en televisión. O sea, con eso me estás diciendo que eres una mujer muy, muy aguerrida. Pues, un poquito. Y bueno, en ese interín llega a Caracas un maestro ruso del Teatro Arte de Moscú a dictar un taller. Yo entro a ese taller, no podía entrar porque ya, o sea, yo no era profesora y tampoco ya era alumna de una escuela de teatro, pero me las ingenié, me metí y me enamoré del arte que este profesor traía y que mostraba en escena. Entonces, pedí una beca, pedí una beca a la UNESCO para irme a estudiar actuación, pero no me podían dar actuación porque yo no, mi idioma original no era un idioma eslao, o sea, no era ruso, no era polaco. Y las becas que habían eran para esa zona de Europa del Este. Entonces me dijeron que había beca para dirección de teatro y la pedí. Fue pasando el tiempo, pasó como un año y salió la beca justo cuando yo estaba en mi tercera telenovela y era protagonista. Para hacerte la historia más corta yo renuncio a esa telenovela, después de muchas cosas que pasaron, muy largas de contar, y me voy a Rusia con 19 años a estudiar dirección de teatro durante seis años. Yo estudio, primero estuve en Uzbekistán estudiando ruso, de ahí a Moscú y de ahí a San Petersburgo cinco años, en el que viví, te vas a desmayar, la residencia de estudiantes en la que yo vivía pertenecía hasta el piso 13 al conservatorio de San Petersburgo. Y del piso 14 en adelante, del piso 14 en adelante hasta el 17 estábamos los de una parte de los estudiantes de extranjeros y del Instituto Estatal de Teatro, Música y Cinematografía, Cherkasov, que fue donde yo estudié, que era el más grande, el estatal de San Petersburgo. Entonces ahí fueron cinco años maravillosos en los que escuchabas a las cantantes líricas, en vacaciones habían fiestas, entonces eran como dos, tres edificios, y de este edificio al otro edificio, ¿cómo se llama cuando hablas, pero como cantando? Impostadamente. Ajá, y se dice, oye, ¿no? Y la otra contesta, y era muy chistoso. Y bueno, llegaban gente, era muy rico porque era este ambiente de arte, 17 pisos, mil y pico de estudiantes ahí metidos y llegaban con sus bajos, con sus contrabajos, escuchaba que alguien estaba practicando el piano, habían salitas de ensayo en cada piso, teníamos la cocina, dos cocinas al fondo, entonces en la cocina era el lugar de reunión, conocía gente que dirigía, y además en un conservatorio tan importante a nivel mundial, ¿no? Así es. Como es el Conservatorio de San Petersburgo. Entonces fue una época maravillosa, y de ahí a mí me obligan a venir por Perú para retornar a Venezuela, me quedo 24 horas acá, y en esas 24 horas me convencen que me quedé unos días, ya me había graduado, y en esos días que me quedé, sale el casting para la primera telenovela, que fue Canela, y esa es la historia. Y ahí, señores, la tenemos acá con mucho gusto. Y eso fue hace muchos años. Qué bien, qué bien, pero cuéntame, ¿cómo ves al público peruano? ¿Somos, qué te digo, respetuosos, cariñosos? Cuéntanos, ¿cómo somos los peruanos? Ay, o sea, vaya, yo en realidad cuando llegué a Perú, yo ya conocí a gente peruana en Rusia, gente que nos había apoyado mucho. Había un chico, Dante Valdés, que estudiaba dirección de orquesta, y que nos apoyaba mucho haciéndonos la música para cuando nosotros presentábamos. Nosotros teníamos que presentar las cosas como directores con música, sonido, vestuario, con todo. Y era súper exigente. Entonces, había peruanos como él, como Almirza Martín, que también lo conocimos allá. Entonces, cuando yo llego acá, lo que yo siento es un pueblo muy acogedor, o sea, misterioso. Lo siento, siento que yo llegué en agosto de 1994, la situación no estaba muy buena. Exacto, así es. Y sin embargo yo sentí que la gente era muy amable, muy amable, muy querido, un poco reservado, un poco así. Que ahora lo siento, o sea, siento que el peruano ha cambiado de ser así a ser ya, ya más abierto. Exacto, así es, así es, así es. Entonces, mira, yo he hecho teatro acá como directora, como actriz, me fui en el 2006, tres años. Regresé porque aparte de ser actriz, yo he hecho otras cosas, yo soy productora. Perfecto. Por ejemplo, he hecho el Festival Internacional La Noche de los Cortos, la muestra de La Noche de los Cortos del 2003, que mostrábamos cortometrajes todos los lunes. Hicimos cinco festivales, cuatro festivales internacionales. Ahora hice para la Municipalidad de La Victoria otro festival. Ahorita soy productora del Festival Internacional de Teatro de la Universidad Científica, que se va a dar en mayo, estás invitado. Muy bien, gracias, muchas gracias. Entonces, cuando yo regreso de Miami en el 2009 y decido que sí, que ahora quiero quedarme en Perú, quiero tomar la nacionalidad y tal, yo tenía, yo había dejado a hacer teatro, había trabajado en televisión en Miami y todo, pero teatro había dejado a hacer como seis años. ¿Ok? Sí, cinco o seis años. Y el año pasado, Alonso Alegría me llama para hacer, no sé si escuchaste Boloñesi en Arica, en la Alianza Francesa, que fue una obra que tuvo 33 funciones con la gente de pie, aplaudiendo cinco veces, ¿no? Muy fuerte ha sido. Y este, y tuvimos en la Plaza de las Artes 700 personas, en la FAP creo que 800 personas en el Teatro de la FAP. Y yo te puedo decir, el público peruano es fantástico, o sea, es fantástico, es sumamente entregado. Te digo, todas esas funciones de Boloñesi en Arica, la gente salía llorando y muy generosos con su aplauso. Después hicimos ahora el Zoológico de Cristal, que también fue en la Sala Yuyashkani, en el Centro Cultural de la Católica, y en la Plaza de las Artes también, precioso. O sea, yo te digo, las experiencias que yo he tenido, tanto actuando en televisión, me acuerdo cuando yo hacía Canela, que en Arequipa, bueno, hubo gente que sí quería pegarme. Pero también hubo gente que yo pasaba y estaba, me acuerdo, en una joyería y me regalaron una pulsera, o iban a las casas donde nos estábamos quedando los niñitos y niñitas y dejaban peluchitos y cositas. Entonces, la experiencia que yo he vivido, que también es bastante modesta, vaya, si me preguntas público peruano, vaya, maravilloso. Pueblo peruano me encanta y yo creo que por eso regresé, ¿no? A ya quedarme acá, por ahora, ¿no? Qué bien, de verdad, y estamos contentos también. Además se come tan rico. Ay, Dios mío. Por Dios. Acá es un poco difícil estar con la dieta, pero bueno. Mira, qué bien lo que me has contado. O sea, acá en el Perú, ¿qué te digo? Nosotros somos cariñosos y también le digo, este, muy familiares. O sea, y es mejor cuando, si una persona nos cae bien como tú, que nos ha caído de contra bien, nosotros nos abrimos y le damos el corazón. Porque nosotros somos así, de mucho corazón. Sí. Sí, no, y aparte de eso también siento que es un pueblo con mucho talento. O sea, y lo he dicho desde siempre, desde que yo llegué acá, o sea, hay mucho talento y en todas las áreas, no estoy hablando solamente del área artística, ¿no? Exacto. O sea, hay algo, por ejemplo, que a mí me llamó la atención cuando llegué acá y yo visité Villa El Salvador. Y ver cómo esta gente pasó de convertir este desierto en un lugar habitable y que no se conformaron con quedarse con esteras. O sea, el peruano de esteras pasa al ladrillo, el ladrillo termina atarrajeando, atarrajeando el segundo piso. Así es, así es. Esa característica de trabajo duro, de tesón, perseverancia, a mí me encanta. Qué bien, de verdad que sí. Gracias, de verdad, porque sí, los peruanos somos, aparte de todo, somos también tipos guerreros. Los guerreros, ahí estamos, siempre. Ah, pero cuéntanos también, nosotros también somos muy amigos y muy hermanos de todo este, bueno, Latinoamérica, de todo el mundo, pero especialmente también de nuestro país hermano de Venezuela. Venezuela, este, nos encanta Venezuela, pero también a veces sufrimos, porque nuestros hermanos a veces en esta época, en este tiempo, están un poquito complicados, ¿no? Está muy complicado para hablar, para hablar abiertamente, ¿no? Claro. Está muy complicado, tenemos 14 años en una situación infame. Así es. Infame. Que no se lo merece el pueblo, no se lo merece ese pueblo, es maravilloso. Yo creo que nadie, nadie merece vivir una situación así, sobre todo cuando a lo que se está llegando es a un derramamiento inútil de sangre, ¿no? Claro. Si tú te pones a pensar que en realidad lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte, que esto es un milagro, que es un regalo, por lo menos yo lo veo así, que en cualquier instante, mira, puede haber un terremoto, te puede haber un infarto, puede cualquier cosa y desaparecimos, entonces lo único real que tenemos es este momento presente, nada más, en un ratito ya habrá pasado y tampoco existirá. Entonces, ahí es donde tú no logras entender por qué estos gobernantes ineptos, porque son ineptos, porque no sirven, ¿ya? ¿Por qué están destruyendo un país tan hermoso como Venezuela? Y lo más triste es que lamentablemente también los vecinos de Venezuela y en realidad toda Latinoamérica está en silencio. Allá se están pisoteando los derechos humanos y toda Latinoamérica está callada, ¿no? ¿Miedo? No, no sé. ¿Deuda? ¿Se le debe petróleo, se le debe plata? ¿Qué se recibió? ¿Quién sabe? Elucubremos. No sirve de nada elucubrar. Pero hay una situación y la realidad es como es. En este momento hay desaparecidos, hay gente torturada, jovencitos, estudiantes que están dando su vida. Y yo dudo mucho que eso tenga ahorita un arreglo a corto plazo, ¿no? Lamentablemente no es que sea pesimista, sino que uno es realista, ¿no? Realista, tú le has dicho. Entonces, desgraciadamente, yo viví en Rusia y yo viví el sistema y yo hice colas de cuatro horas porque no había papel higiénico y no había cremental y no había ropa y no había nada. Y bueno, allá duró setenta y pico de años, creo, setenta años, ¿no? Y en Cuba, ¿cuánto va? Y si tú me dijeras que todos están mejor, es que yo lo creería, pero es que nadie está mejor, ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, hablemos de temas más alegres. Pero cuéntanos, bueno, de tu nueva, de tu novedad que nos estás comentando. Cuéntanos. Muchas, 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 muchas. Para que la gente está siempre pendiente con Katy Serrano. Cuéntanos, por favor, tu novedad. Pues ahorita estoy grabando justamente acá. Me voy a grabar en una miniserie que se va a dar muy pronto, que cuenta la vida de Lucía de la Cruz. Ah. Ya, y se llama Yo perdí el corazón. Creo que va a salir en unos meses, no estoy muy segura. Ha sido una experiencia muy bonita, porque además el director, Enrique Chimo y uno de los productores, Mauricio Vélez, en algún momento fueron mis alumnos cuando yo dictaba clases de dirección de actores de acá hace muchos años. Mírale. En un instituto muy conocido. Y bueno, con eso voy a estar más o menos hasta el 6 de abril, creo. Y a partir del 7 voy a estar en otra miniserie, de la que no puedo hablar mucho, por contrato. Primicia. Primicia. Sí, solo sé, bueno, ahí voy a estar acompañando a Lucho Cáceres. Lucho Cáceres. Es una nueva miniserie en la que él está también metido atrás en la parte de producción. Solamente sé que se va a pasar en frecuencia latina. El horario todavía no lo sé. Y lo único que sé es que comenzamos a grabar el 7 de abril, si Dios quiere, y que el título por ahora es Somos Family. Así que va a ser una comedia, algo interesante. Estoy muy contenta porque ahí voy a trabajar una cantidad de meses importantes, ¿no? Y por ahí parece que viene algo de teatro también. Estoy en esas, otra nueva hora de teatro, posiblemente para agosto iba a estar en otra, pero lamentablemente los tiempos se cruzaron y tal. Y lo otro es que a partir del 28 de mayo, del 28 de mayo al 5 de junio, yo soy productora, como te dije hace rato, del Festival Internacional de Teatro de la Universidad Científica, el FICSI. Se inaugura el 28, estás cordialmente invitado, ahora me das bien la dirección. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a tener hasta ahora, son seis grupos extranjeros, vienen tres grupos de Argentina, que es país invitado este año, un grupo de México, un grupo de España, y un grupo muy interesante también de Bolivia. Vamos a tener otro tanto de acá del Perú, va a tener entrada gratuita, estamos trabajando para que sea entrada gratuita, y es toda una semana de actividades. Y posiblemente, también lance algo pronto en abril, un nuevo festival, hasta ahora estamos trabajando para lanzar un nuevo festival de cortometrajes en abril, ¿no? Así que, bueno, novedades todos los días hay un montón, pero como que esas, este, esas son las que ahorita puedo vestir, ¿no? Bien, excelente. Bastante trabajo. Qué bien, pero a la vez, este, nos, este, no gratifica también estar, como decís que siempre, en movimiento, ¿no? Ay, sí, no, yo no puedo, no puedo, yo tengo que estar inventando nuevos proyectos, nuevas cosas, si necesito, porque la cabeza, la cabeza sin querer más, mi energía es mucha. Qué bien, ¿sabes qué? Lo que vemos, aparte de, este, verte y verte bien, hemos analizado que eres, eres una mujer de mucho mundo, de mucho brillo. ¡Uy, gracias! Ya, y, y de verdad, eso, y, y sobre todo que muy positiva. Ah, sí, 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 sí. Eso se te ve y se te siente, una mujer muy positiva y, y aparte también muy bella. ¡Uy, gracias! Pero bueno, entonces, ¿qué te digo? Gracias por estar aquí en mi espacio, y nosotros estamos, eh, muy contentos en tenerte, en verte también muy bien. Y, sobre todo, que también en actividades. Ya, no, gracias, gracias y felicitaciones, porque estás, este, abriendo un, un nuevo espacio. Y, bueno, ya me pasará la voz para ir a escucharte también. Claro que sí, con mucho gusto. Ya estamos también, este, preparando también un nuevo concierto acá en Perú. Pero ya, eso ya seré en unos mesitos más, pero te pasamos la voz para que seas. Ahora yo me he entrevisto. Para que seas nuestra invitada, así, de lujo. Ay, ya, gracias, gracias, gracias. Y éxitos con el programa, de verdad, qué chévere. Muchas gracias a ti, de verdad que, gracias. Entonces, Respirando el Arte se hizo con mucho corazón. Para, para también disfrutar también de todos las artes y también de todos los artistas, todos. Y, cada vez, nosotros nos sentimos más, este, ¿qué te digo?, más contentos en tenerlos a ustedes y también conocerlos. Porque al actor lo vemos ahí en televisión, en las tablas, pero no lo conocemos, o sea, cómo es, este, ahí, este, adentro, ¿no? Y ya, pues, en el corazón. En el corazón, la he hecho. Pero bueno, muchas gracias en estar aquí. No, a ti, gracias. Y bueno, nada, simplemente, amigos, gracias en escucharnos. Respirando el Arte estuvo con la actriz Katy Serrano. Un gran especial. Gracias.